Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, muchos de nosotros creíamos que tener un traje es un lujo innecesario. Pensamos que en realidad no lo usamos tantas veces como para que valga la pena gastar dinero, que podríamos usar comprando ropa más versátil y que utilizamos más, como la ropa casual. Sin embargo, tener un traje tiene sus ventajas, ya que sigue dando al que lo porta una serie de atributos positivos. Esto no es simplemente nuestra opinión. En la investigación de este video, tomamos argumentos del controvertido autor, académico y psicólogo Jordan Peterson. ¿Te has preguntado por qué muchos hombres poderosos usan traje? Por supuesto que hay excepciones como Elon Musk o Zuckerberg, pero considera que estas excepciones están en la cima de la pirámide y pueden darse el lujo de distinguirse del resto, sobre todo porque están en niveles económicos donde la formalidad es la norma. Si tú no compartes su poder y genio, ni su poder económico, considera que llevar traje y vestir de manera elegante no es solo requisito para una entrevista de trabajo o un evento formal, sino que podría facilitar el camino a que consigas tus metas. Insistimos, no es solo nuestra opinión. Prepárate y quédate a ver este video para saber por qué. 1. Comunica personalidad Un traje, como ninguna otra prenda de vestir, comunica estilo y sofisticación. Si esto es importante para ti, ¿por qué esperar a ocasiones más formales para usar un traje? Úsalo simplemente para destacar y verte realmente atractivo. Piénsalo de este modo. Camina por la calle y cuenta cuántas personas tienen sobrepeso. En México, el 90% según la estadística. Esto quiere decir que simplemente por estar delgado, una persona puede sobresalir. Bien, lo mismo sucede con el traje. Así que considéralo entre tu arsenal de tácticas para llamar la atención positivamente. 2. Deja de proyectar que eres un adolescente miserable. Jordan Peterson resalta que la mayoría de las personas se visten como niños. Si vas por la calle, te encontrarás a adultos con playeras y estampados. Si lo piensas, argumenta Peterson, es como si te encontraras con niños de 30, 40 o 50 años, inflados con una bomba de aire. Están vestidos igual a ellos. 2. Usar un traje te coloca simbólicamente entre los adultos. Y esto, por supuesto, es atractivo. Peterson no solo habla de atractivo sexual, sino incluso laboral. La cultura contemporánea, de acuerdo con Peterson, nos ha vendido la idea de que debemos extender nuestra infancia lo más que podamos. Y en esta perspectiva, la adolescencia se percibe como el pináculo de la existencia. Y eso ha provocado que la gente se vista y se comporte como niños. Si quieres proyectar seguridad, madurez y sofisticación, debes vestirte como adulto, procurando verte tan pulcro y distinguido como puedas y lo amerite la ocasión. Peterson se viste como un Peaky Blinder, con trajes de tres piezas. De acuerdo con él, desde los 60 cada día son menos dos hombres que optan por los trajes. Por lo que hacerlo, te beneficia sexual y laboralmente. Una cosa antes de seguir. Si te interesa cómo vestir un traje económico, pero que te luzca como uno de 2,000 dólares, adquiere nuestro curso de Vístete para Triunfar. Por solo 200 pesos mexicanos, Don Ricardo enseña en 20 videos qué debes adquirir para verte excelente. Erróneamente, muchos piensan que utilizar traje los compromete con un modo de pensar. De acuerdo con Peterson, son más de uno los que piensan que usar traje los vincula con una cultura patriarcal, capitalista y castrada por el empleo. Sin embargo, piénsalo de otro modo. Ve a la calle y cuenta a las personas que se visten como niños, con sus playeras y estampados. O enciende la TV o ve una serie situado en nuestros tiempos. Ahora busca a las personas de traje. ¿Quiénes crees que están más manipulados por la moda y percibir la realidad? Desde los 60's, la cultura ha desacreditado los trajes. Vestir con uno te da un aire de individualidad y resistencia, de alguien que opta por verse bien y resistir a los embates de la publicidad. No es sinónimo de formalidad. Usar un traje casi siempre significaba usar una camisa formal y, por supuesto, una corbata. Pero hoy en día, esto ya no es así. Ya que se puede usar un traje sin corbata e incluso sin camisa formal. Y puedes modificarlo un poco a tu gusto. Puedes combinarlos con un suéter de cuello redondo o incluso con una camiseta elegante. Además, la onda está en el calzado, ya que incluso pueden lucir muy elegantes y sofisticados con casi cualquiera, incluidas botas y tenis. El secreto es ponerte tu propio estilo. Te mantiene en forma. Quizá esto puede parecerte extraño. ¿Por qué? ¿Cómo puede un traje mantenerte en forma? ¿Qué no necesitas hacer dieta o ir al gimnasio para mantenerte en forma? El secreto es este. Si has gastado mucho dinero en un gran traje, querrás poder usarlo por más tiempo. Un traje a medida es especialmente caro, por lo que conservar el valor significa usarlo durante más tiempo. El ajuste del traje es la clave para esto. Es por eso que de manera inconsciente te cuidarás para no subir de peso. Es falso que usar traje te quite tiempo. Una vez que cuentas con algunas piezas, es mucho más fácil combinarlas. Mucho más que decidir qué playera y jeans combinan. De modo que puedes renovar tu imagen solo moviendo o intercambiando algunas piezas. Una vez que conoces algunas reglas, organizar tu indumentaria semanal se vuelve una tarea sencilla, corta y hasta placentera. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.